Entre las flores sums la belleza, la blaola va a dar El golpe jornada el jardín y la pérdida El foglio jornada el jardín y la pérdida Para reflejarla entera, la fuente es el agua, el agua, ni siquiera una roca, los corres de la mirada, la mirada. Y los rosales inclinan hacia la niña que roisa, los rosales inclinan y adelgazan su perfume. En sus pies, en sus pies, en sus pies, serás, serás. ¡Suscríbete al canal!